Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Sí, Padre Santo, líbranos del mal. Y concédenos al inicio de este encuentro, vernos tan libres también de toda atadura al propio yo, a nuestros propios caprichos y gustos, que con entera libertad de alma podamos acoger esta enseñanza. Haz campo amplio en nuestra memoria, en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad. Nosotros por nuestra parte tratamos de abrirnos, de olvidar todo lo que no es esta palabra y de dedicarnos a ti. Concédenos que todo esto transforme nuestras vidas y nos haga discípulos y misioneros de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Voy a leer de nuevo el texto que tuvimos hace ocho días. Comienzo desde los primeros versículos del capítulo 6 para volver a poner nuestros contextos. Cuiden, nos dice el Señor a nosotros y a todos sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, porque de lo contrario no van a tener recompensa de parte de su Padre Celestial. Y cuando oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos por los hombres. De verdad les digo que ya recibieron su paja. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allí en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charlen mucho como los paganos, que se figuran que por sus muchas palabras van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de pedírselo. Ustedes oren, pues, así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues, si ustedes les perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. El mismo exacto texto de hace ocho días y una enseñanza que espero que sea un paso más. La semana pasada quedamos todos seguramente muy contentos con el ejercicio que hicimos en esta reunión y disfrutamos mucho reflexionar sobre lo que es la oración. Pero muchos de ustedes seguramente se quedaron con una pregunta tan sencilla y tan humana como esta. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo? Y precisamente porque el Señor nos enseña cómo al darnos su oración, al darnos el Padre nuestro, entonces también nosotros tenemos que entrar en los cómos. En los cómos que tanto en la Biblia como en la tradición de la Iglesia se han descubierto. Fíjense que como lo decíamos hace ocho días, la oración es como la respiración del alma, como algo que se necesita. Jesús, que es Dios, sin embargo, la necesitaba, la buscaba todos los días. Sus discípulos lo vieron orando y vieron que Juan, el Bautista, les enseñaba a los suyos a orar y le pidieron a Jesús enséñanos a orar como Juan les enseñó a sus discípulos. Y lo que ellos aprendieron y lo que vivieron se volvió tradición de la Iglesia, tradición que hasta el día de hoy tenemos. Algo extraordinariamente bello es como desde el principio grandes acontecimientos ocurren en la oración. Fíjense como Pablo y Bernabé, cuando ya está conformada la comunidad cristiana, la Iglesia, la diócesis que sería hoy en día de Antioquía al norte de Jerusalén, precisamente en una reunión de oración, en una liturgia, son elegidos, se les imponen las manos, quedan hechos obispos y salen a predicar como misioneros. Fíjense en un momento de oración. Fíjense como San Lucas menciona tantas veces la oración en su Evangelio como el ambiente desde el cual brotaron las decisiones más importantes de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense como en el libro del Apocalipsis San Juan ubica a la Iglesia en un desierto, ¿no? La mujer aquella a la que se le dieron las dos alas del águila grande para que estuviera en el desierto durante un tiempo que no será eterno pero sí pertenece al misterio divino, a la voluntad del Señor cuando tiempo quiera Él. Y fíjense que ese desierto es precisamente lugar apetecible porque allí no hay más sino Dios, la confianza en su providencia, la entrega total. En fin, la Iglesia aprendió eso y pronto, 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 inmediatamente después de la Pascua comienzan algunos cristianos a elegir la vida de soledad y de desierto como el lugar desde el cual pueden estar continuamente meditando la Palabra Divina y después de un tiempo enseñando a quienes se les unen todos los misterios que el Señor les ha revelado. Pero a través de todos los siglos, no sólo al principio sino hasta hoy, fíjense cuántas personas optan por una vida sólo de oración, toda la vida, pienso en nuestras monjas contemplativas y también en nuestros monjes contemplativos que los tenemos hombres y mujeres aquí en nuestra diócesis. En fin, no sólo eso sino cualquiera de ustedes puede hacer la experiencia y ver que después de que hace un ratico de oración se siente mucho mejor. Entre otras cosas aprenderemos que uno no hace la oración para sentirse mejor, uno la hace por amor pero el resultado casi siempre es que estamos mejor cuando oramos, estamos más integrados personalmente, nuestras dificultades personales digamos a nivel medio patológico, caprichos, desórdenes se mantienen más bajo control, el propio yo está más sereno y centrado en lo que tiene que centrarse y en fin las ventajas son muchísimas repito lo hacemos por amor no por estas ventajas pero allí están allí están y el que ora el que aprende a orar por eso hoy vamos con los comos el que aprende a orar lo primero que va a encontrar es un crecimiento personal impresionante un crecimiento que le dará madurez que le dará capacidades para enfrentar la vida y que le dará una mirada distinta sobre los acontecimientos y sobre las personas la mirada es una de las cosas que más atacan las ideologías que hoy quieren arrebatarle el puesto a la verdad no importa que sean ideologías políticas o económicas que son la misma o ideologías sobre la vida sexual sobre la que también terminan en comercio en fin lo primero que tratan es de que nosotros no nos integremos personalmente que no estemos serenos y capaces de dar respuestas maduras desde la verdad a todos los interrogantes pero el que ora aprende esos caminos y en la oración encuentra muchas 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 cosas que por lo general y eso es un criterio de autenticidad no producen nada raro al exterior los verdaderos orantes hombres mujeres casados solteros consagrados religiosos sacerdotes o simplemente laicos todos los que más auténticamente oran son los más normales son los que menos hacen cosas raras o en las celebraciones de la misa o en los grupos de oración o en la vida personal en cambio cuando hay fallitas y cosas en criterio de discernimiento siempre vienen extrañezas extrañezas pongamos mucho cuidado en eso y vamos a entrar ya entonces en el tema ordenadamente es muy importante que para aprender a orar bien nosotros sepamos de donde sale la oración la oración no es simplemente una actividad de hacer poesía o de repetir cosas la oración comienza y vamos a hablar en un momento sobre las fuentes de la oración comienza por una actitud de fe comienza desde la fe es la fe nuestra fe la que Dios nos dio la que reclama comunicación con Dios si Dios se ha revelado espontáneamente nuestra alma quiere decirle algo tú quien eres gracias Señor que grande eres que me has creado cuando uno tiene fe la fe reclama comunicación la fe pide esa ese contacto de la conversación del tratar un solo punto con aquel que tanto nos ama las fuentes de la oración según el catecismo de la iglesia católica son cuatro inicialmente para que vean que esto no es nada complicado y la primera fuente de la oración es la Biblia nuestra oración como cristianos es una oración que no parte de imaginaciones que no parte de ninguna elucubración ni de cosas misticonas ni extrañas sino que parte de la palabra de Dios o sea de que conversamos con Dios de lo que Él nos propone Él habla nosotros hablamos y eso es una conversación un diálogo entonces la primerísima fuente de la oración es la palabra de Dios vean como en la misa muchos de ustedes cuando oyen la Biblia o si lo han leído antes como lo acostumbran muchos en la misa después de la lectura de la palabra ya tienen ustedes ideas aún antes de que el sacerdote comience a hablar y hacer su predicación eso quiere decir que Dios ya estaba trabajando allí y cada vez que uno siente como atractivo por una lectura tan bonita o ¿quién entiende esto? créanme ya hay interacción porque a muchas personas no les interesa ni siquiera las letras que están escritas aquí de tal manera que ya hay un regalo de Dios cuando hay interés por la Sagrada Biblia segundo la liturgia de la iglesia que es la liturgia así como en núcleo como una pildorita liturgia es el servicio público de Dios nuestro Señor es lo que también la fe reclama si yo tengo fe yo quiero hacer algo por Dios si yo veo que Dios todo lo ha hecho por mí y lo normal es que yo quiera ofrecerle mi vida pero voy a la Biblia que es la primera fuente de la oración y encuentro que lo que Dios nuestro Señor ha establecido es un culto un servicio espiritual que Jesucristo inauguró nuestro Señor Jesucristo entonces la liturgia es el ejercicio de un sacerdocio que es el de Cristo y en el que nos involucra él a todos nosotros por ejemplo cuando en la misa el sacerdote representando al Señor pero muy claramente representándonos a todos dice bueno padre en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar porque en Jesucristo has hecho esto y aquello y lo demás allá y precisamente porque estamos en una acción de gracias profundísima todos a una con los ángeles te cantamos santo 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 y fíjense como nuestra acción de gracias es expresada por nuestro sacerdote pero es nuestra y luego como nos involucra en la en el canto de la iglesia que ya triunfó que vive en el cielo con Dios eso es liturgia ahora bien la liturgia es la segunda grande fuente de la oración en qué sentido pues en la liturgia tenemos también la biblia tenemos sobre todo el despliegue de los salmos a través de todo el año y de distintas formas que son palabra de Dios y que nos enseñan a orar pero además en la liturgia tenemos los modelos para la oración les doy unas pistas si ustedes ponen cuidado en la santa misa ustedes verán que casi nunca se usa el yo una manera de aprender a orar como cristianos es comenzar a suprimir ese yo si entiendo muy bien que hay algunos grupos que en algunas partes les exigen es que tiene que ser personal su alabanza yo te alabo señor yo te bendigo señor yo tal cosa y yo tal otra pero miren la liturgia solo por curiosidad para que vean como es discreta con el yo que se usa cuando dice yo confieso mis pecados cierto yo o cuando dice creo creo en un solo Dios del resto tal vez una vez cuando se reconoce un humilde y pecador no soy digno de que entres en mi casa pero la oración más bella es la que se hace como en la sagrada liturgia por todos incluido yo pido por todos también pido por mí pero pido por todos y siempre por nuestro señor jesucristo en el espíritu santo al padre celestial vean que la liturgia nos dice inclusive cual es la dinámica interna de la oración porque nuestra oración no es mágica también tiene caminos el camino es cristo y por cristo al padre en el espíritu santo tercero las virtudes teologales ustedes las conocen fe, esperanza y caridad las virtudes teologales podemos orar y la oración nuestra se fundamenta en nuestra fe eso ya lo dijimos oramos en y desde la fe nuestra fe reclama esa reacción de ir a conversar con aquel que nos ha creado pero luego la fe nos da el paso imperceptiblemente porque no está aquí la fe y aquí la esperanza sino que la fe se vuelve esperanza cristiana y entonces nosotros oramos con esto que podría ser ilusión la esperanza de conocer más a Dios de poseer las bendiciones y las promesas que el mismo nos ha hecho de seguir adelante y de poder hacerlo con su ayuda en la esperanza pero como no reconocer que todo esto se hace solo por amor que es el primer mandamiento el que se pone en funcionamiento cuando oramos en fin que por amor en el amor con amor hacemos nuestra oración y que ese amor como las virtudes teologales viene de Dios oramos porque Dios nos pone la oración en el corazón oramos porque Dios nos deja orar oramos porque Él nos ha amado primero y nosotros reaccionamos con amor a su amor entre más espontáneo sea ese entre más espontánea sea la reacción amorosa al amor de Dios más profunda es la oración aunque sea sencillísima ahorita hablaremos de un ejemplo muy bonito sobre eso pero aunque sea la cosa más sencilla o la persona más sencilla del mundo la oración que se hace como un acto de amor se acuerdan de la semana pasada la oración que se hace como un acto de amor es muy perfecta esa es oración de la que Dios quiere oír y de la que nosotros podemos siempre dar se acuerdan yo te amo te amo Señor cuarto la última fuente de la oración es sin lugar a dudas la realidad en la que vivimos claro eso que nosotros estamos viviendo en este momento por eso el yo discretísimo en la oración privada cuando hablamos con Dios es perfectamente lícito verdad pero debemos hacer aún en nuestra oración privada el salto de lo personal a lo comunitario debemos pedir las gracias que queremos no solo para nosotros sino para el mundo entero pedir perdón por nosotros cierto podríamos ser el peor de los pecadores cada uno de nosotros pero pedir perdón por el mundo entero también la realidad actual tanto la mía la nuestra como la de la sociedad y entonces la oración se vuelve también el lugar en el cual nosotros presentamos a Dios la manera como estamos viviendo nuestro tiempo presente inmersos a veces en una sociedad que descubrimos que necesita una cantidad de ayuda y de ayuda de lo alto hay enredos que solo los desenreda Dios nuestro Señor por eso tenemos que pedir y pedir sin desfallecer cuando entramos en oración entramos en el mundo de la oración que es ante todo el mundo trinitario son las relaciones del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por lo tanto oigan esto cada vez que yo entro en oración hay como una Pascua un paso se acuerdan lo que es la Pascua un paso yo paso de aquí de este tú encerrado de este yo encerrado al tú de Dios yo paso de mi yo que se encierra en sus propios caprichos al yo de Dios al tú que es Dios nuestro Señor y me pierdo en Él o trato de perderme en Él pero perdiéndome me encuentro porque todas esas cosas y energías que a veces me lastiman llamen los siete pecados capitales todas las iras las gulas las lujurias las vanidades las soberbias todo eso al olvidarme al desvincularme de mi yo entro en Dios y Dios me quita todo eso es mi Pascua la oración diaria es mi Pascua es el paso de mi nada al todo de Dios de mi pequeñez a la grandeza divina de mi oscuridad y de mis tinieblas a la luz de Dios hay que hacerlo para orar entre otras cosas hay que orar lo mejor para aprender a orar es ir a orar estás viendo coloquios espirituales el sermón de la montaña y la formación de los cristianos adultos gracias cristovidentes por apoyar a cristovisión el canal de la iglesia católica que entrega el evangelio de Jesucristo las 24 horas del día necesitamos seguir acompañando evangelizando a todas las familias a través de este medio de comunicación por eso es tan importante y necesaria tu ayuda económica tu aporte lo puedes hacer ingresando a nuestra página y hacer clic en donaciones en línea también puedes consignar en efecto para esto debes decir que tu consignación es para proyecto cristovisión referencia 77 77 Dios bendiga tu generosidad y sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús cristovisión te acompaña festival navideño cristovisión cristovisión queridos amigos del 14 al 23 de diciembre participa votando por las familias seleccionadas en www.cristovisión.co o en la línea telefónica 747-0710 y acompáñanos a lo largo de estos días en el especial a partir de las 8 de la noche festival navideño cristovisión y recuerda cristovisión te acompaña ¿estás viendo? coloquios espirituales el sermón de la montaña y la formación de los cristianos adultos hay maestros para la oración y hay lugares de oración antes de entrar en algunos métodos para orar más y mejor me parece importantísimo que reconozcamos que los santos son los primeros maestros de oración y están a nuestro alcance en la literatura castellana del siglo XVI del siglo XV y XVI hay unas joyas extraordinarias así que les recomiendo vivamente ir a leer a Santa Teresa de Jesús a San Juan de la Cruz a San Ignacio de Loyola y les garantizo que además de la cultura que siempre es importante van a tener muchas pistas sobre cómo se ora y cómo se ora más y mejor de hecho entre las nociones que pretendo dar hoy van a oír algunas de Santa Teresa y de San Ignacio de Loyola la familia uno debería aprender a orar en familia y desde chiquito como agradecemos los que fuimos llevados por nuestras abuelitas a arrodillarnos cuando ni siquiera alcanzábamos a ver por encima de la banca del frente delante del santísimo sacramento hay unos de nosotros que no podemos decir cuándo nació nuestro amor por Jesús sacramentado porque desde pequeñitos hemos sentido y nadie nos puede arrebatar ese sentimiento que allí está de verdad Jesús presente con su cuerpo su sangre su alma y su dignidad en familia en la familia aprende uno a orar eso también exige que los padres de familia aprendan a orar sin fanatismo sin exageración sin eso se acuerdan unos que oran con el seño pronuncido como bravos con Dios y bravos con todo el que no reza como ellos así no es la oración es normal es de una fe que se expresa pero en casa es donde más se aprende a orar vean los ministros sagrados es decir los sacerdotes los obispos los diáconos los ministros sagrados están puestos en la iglesia para enseñarnos a orar por supuesto que también nosotros estamos en camino somos como ustedes aunque tengamos entrenamiento aunque busquemos de todas maneras somos como ustedes y harían bien los que tienen más inquietud en perseverar al lado de sacerdotes más mayores en los que se note en los que se note que hay una vida de oración que los ha moldeado los verdaderos maestros de la oración son también sabios que han orado durante mucho tiempo y conocen entonces los caminos de la oración los religiosos los religiosos por su naturaleza se han dedicado se han consagrado a Dios porque no tienen nada mejor que hacer en esta vida ellos nos enseñan con su testimonio y con su ejemplo a orar los catequistas en la iglesia el papel del catequista para enseñar a orar es insustituible precisamente porque lo que se educa en la catequesis es la fe entonces una de la una expresión de la fe ya lo he repetido varias veces es que la fe reclama ese contacto con Dios pues le corresponde a los catequistas también enseñar a orar como Jesús enseñó a sus discípulos y no solo a repetir el Padre Nuestro sino a pedir pidan y se les dará también hay que enseñarles a buscar busquen que encontrarán pero también hay que enseñarles a tocar la puerta de la eternidad llamen que les van a abrir y todo eso lo enseñó Jesús en el Evangelio finalmente también estarían los grupos de oración los colegios católicos en fin los lugares en donde nos encontramos los católicos para orar tienen que tener mucho cuidado que en los grupos de oración no haya un sabio de esos que ni siquiera se pone en contacto con el párroco porque donde falta el párroco y donde falta el obispo huele mal tengan mucho cuidado con eso el templo que si ustedes ven uno de los esfuerzos más grandes que he hecho durante estos años es tratar de enseñarles que los templos no son para hablar menos para hablar duro ni para hacer comentarios son lugares de oración fíjense como he querido que los sacerdotes vuelvan a poner los sagrarios en lugar visible para que toda la casa de Dios está iluminada por la presencia inexorable por la presencia certísima la presencia clarísima de Jesús sacramentado en fin los templos son lugares de oración mi casa es lugar de oración mi hogar por lo tanto no se profana ni con música estridente ni con música arrabalera ni con cosas que desdigan del amor de Dios en mi casa está Dios en mi habitación en mi cuarto está Dios y allí como dice el evangelio que acabamos de leer allí lo encuentro cerrando puertas y poniéndome en silencio y en mi corazón una de las cosas más bellas es que Dios nos hizo capaces de él Dios nos dio un espíritu que prácticamente se define a sí mismo como la capacidad de recibir el Espíritu Santo tenemos algo espiritual porque habita porque el Espíritu porque el soplo de Dios habita en nosotros María en las letanías es llamada vaso espiritual recipiente recipiente del Espíritu y eso somos todos así que nuestro corazón habita Dios la Trinidad misma habita allí vendremos dice Jesús vendré a su casa cenaré con él y él conmigo mi padre y yo vendremos al corazón en el ambiente católico gracias a Dios tenemos casas de retiros de comunidades religiosas o de laicos que se disponen para recibir personas que quieren hacer oración o dedicarse durante una etapa de su vida a más oración nuestras peregrinaciones y santuarios y en fin para orar todo lugar sirve todo lugar es bueno habíamos dicho que hay sobre todo si queremos entender clases de oración hay sobre todo dos clases de oración que son la comunitaria la que uno hace con otros con la familia o con los hermanos y hermanas en el templo parroquial la comunitaria y la personal o individual esas son las dos formas de oración y ustedes las hacen las dos a veces oran con otros y a veces oran solos la oración comunitaria podría ser litúrgica y no litúrgica cierto el rosario no es liturgia uno no ora el rosario uno reza el rosario y la oración litúrgica es la misa o la liturgia de las horas que son los salmos para distintas horas del día o cualquiera otro de los sacramentos pero nos vamos a fijar en la oración nuestra en la de todos los días en esa que tenemos que hacer si queremos aprender a orar todos los días y esa puede ser de dos formas también puede ser vocal como yo que estoy hablando esto no es toda oración exactamente pero hablando o puede ser con el labio de arriba bien pegado del labio de abajo y la oración vocal o la oración interior la oración del alma se distinguen en que la oración vocal normalmente repite cosas que otros han escrito por ejemplo las letanías las letanías de la virgen o de san jose o del sagrado corazón como el trisagio de la santísima trinidad son oraciones que otros componen y que nosotros decimos pero también uno puede decir cosas como la de la cura de ars yo te amo cierto la oración gracias señor por esto y aquello espontánea vocalmente y se puede llevar también a lo íntimo del alma esas expresiones de mi oración se los dije la semana pasada pueden ser la bendición o la adoración recuerden que bendición decir cosas buenas tiene un valor bíblico extraordinario en la biblia la palabra no es ineficaz y si ustedes se fijan bien por ejemplo piensen en la última quinceañera que conozcan díganle una palabra dura para que vean como se pone o díganle una palabra mimada para que vean como reacciona la palabra es eficaz nosotros a veces no lo creemos pero con una palabra se puede animar a una persona hacerla sentir bien o destruirla la palabra es eficaz por lo tanto bendiciones son palabras que expresan cosas buenas el problema es que podemos nosotros bendecir a Dios esto solo se entiende en Cristo en la biblia muchas veces se bendice a Dios se bendice a Dios por sus obras por su inmenso poder por sus maravillas y entonces la bendición se vuelve bendición descendente la que de Dios viene a nosotros como regalos como favores como el acto mismo de crearnos por una palabra bendición o puede ser ascendente cuando unidos a Cristo que es el que puede bendecir al Padre por todo lo que ha hecho también nosotros exaltamos las grandezas de Dios te bendigo Padre Señor del cielo y de la tierra eso también son frases de Jesús pero también lo podemos decir nosotros con todo respeto en el Señor bendición y adoración lo expone el catecismo de la iglesia católica juntas precisamente por esa seriedad de la palabra divina por la adoración pensemos en tres cosas que se pueden entender la adoración primero que todo exalta la grandeza de Dios su omnipotencia su majestad la adoración exalta quiere decir considera con sorpresa con admiración la grandeza de aquel que tiene tanto poder que ha sacado todos los seres de la nada o de Cristo de Cristo que en un acto de entrega absoluta redimió a toda la humanidad de su pecado eso es profundamente adorable él siendo de condición divina no hizo alarde ni se apegó a su condición de Dios sino que se despojó de ella con tal de pasar por uno de nosotros y podernos salvar desde dentro eso merece ser adoración adorado o el Espíritu Santo atención solo a Dios se le ríe de culto de adoración solo a Dios por eso el Espíritu Santo también el Espíritu Santo reconocido como el que pone en marcha toda la obra de la redención el que desde los orígenes del mundo aletea sobre las aguas primordiales y ahora pone orden y armonía en todo lo que ve el Espíritu que sigue ahora derramándose en nuestros corazones para hacernos uno en Cristo el Espíritu que a todos nos une en el cuerpo del Señor para derramar en nosotros el amor trinitario que nosotros tengamos la misma unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Espíritu ese es reconocimiento segundo habiendo reconocido la grandeza de Dios también es adoración humillarnos en la presencia de Dios ¿se acuerdan del profeta Isaías el día de su vocación Isaías 6 apenas vio a Dios ay de mí que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros o Pedro en la barca apártate de mí Señor que soy un pecador cuando uno se da cuenta de que Dios es Dios uno normalmente se da cuenta también de su pequeñez y de su pecado de su indignidad para estar en su presencia la adoración también consiste en eso sin apocamientos porque lo que es psicológico ya no es de Dios sin apocamientos y sin tontería pero la pequeñez experimentada inclusive más radicalmente que con una enfermedad mental y tercero callando el silencio respetuoso delante de Dios muchas veces la verdadera oración de adoración es absolutamente silenciosa quedo callado simplemente estoy extasiado maravillado de lo que veo de Dios de su grandeza de ver no estoy diciendo con los ojos del cuerpo ¿verdad? sino en la fe en la fe que es el regalo por el cual tenemos que caminar nosotros bendición y adoración la oración de petición nosotros podemos pedir muchas cosas fíjense que el Padre nuestro tiene siete peticiones el mismo Señor nos enseña a pedir nos enseña a pedir ¿qué? ¿perdón? nos enseña a pedir el reino nos enseña a pedir todas las cosas hasta el pan de cada día si en esas tres dimensiones de la petición quisiéramos cifrar nuestro esquema mental lo haríamos muy bien ¿qué pedimos? pedimos primero que todo perdón y Dios quiere concederlo pedimos también el reino de Dios es más importante que cualquier otra cosa que Dios por fin reine y no reine en la vagamundería ni la mía ni la de los demás ¿cierto? pero pedimos además todas las cosas sabiendo que Dios es Dios y concede como conviene y cuando conviene pero todos nosotros ustedes y yo tenemos testimonios de cuando Dios nos ha concedido no solo lo que pedimos sino mucho más de lo que pedimos o esperamos pero hay dos formas de oración que quisiera que conocieran ustedes para que se entretengan con Dios por supuesto se entretengan con Dios para que conversen con Dios en ese rato de 10 15 20 minutos media hora que pueden sacar por las mañanas antes de comenzar su actividad del día en una silla no en la cama en un lugar donde puedan estar un poco frescos sin tener demasiado frío donde puedan no seguir dormitando donde puedan de pronto intercalar momentos de estar de rodillas con momentos de estar sentados en fin en un lugar donde puedan tener las condiciones para entrar en oración una forma de oración muy fácil de hacer siempre biblia en mano se llama la meditación como su nombre lo indica es rumiar lo que uno ha leído en algunas ocasiones podría no ser de la biblia por ejemplo si yo quisiera meditar sobre la virtud de la templanza para ser disciplinado para no hacer las cosas en desorden y a la loca en fin pero normalmente sobre la biblia no hay una metodología digamos habría mil metodologías pero lo más importante es comenzar pidiéndole al Espíritu Santo la gracia de entrar en oración luego leer el texto hasta asegurarme de que lo he entendido hasta asegurarme de que voy entendiendo también lo que pasó cuando uno lee en orden por ejemplo uno de los evangelios y uno tiene la secuencia en la mente es mucho más fácil por ejemplo saber si Jesús le estaba hablando aquí a todo el mundo o solo a los doce eso puede mejorar la percepción y por la meditación uno lo que finalmente trata de hacer es buscar comprender el por qué y el cómo de todas las dimensiones de nuestra vida cristiana o sea las razones de la vida en Cristo y cómo se hace esa vida en Cristo y eso lo encuentro como lo estamos haciendo ahora esto prácticamente es una meditación en la en el comentario en el discurso mental sobre lo que estoy leyendo entonces atención la meditación tiene por objeto entender 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 lo que estoy leyendo entender lo que humanamente se puede del misterio para poderlo vivir para poderlo poner en práctica es para poderlo llevar a la vida pero por supuesto como es una oración después de tratar de entender cómo se hace por qué y cómo por qué me toca hacer esto por qué me toca orar y cómo voy a orar por qué y cómo de cualquier dimensión de la vida cristiana entonces hablarle a Dios y decirle bueno Señor yo te pido que yo aprenda a orar así pues toda la meditación es para entender lo que se lee y poder extraer consecuencias para la vida práctica en la meditación intervienen ágilmente generosamente el pensamiento la imaginación hasta las emociones los deseos las ganas de por ejemplo de una vida parecida a la de los santos en la oración meditación y segundo esa es una forma para ocupar ese rato por las mañanas verdad leo y trato de entender y de ver cómo lo voy a vivir por qué y cómo serían como las preguntas fundamentales pues qué es lo que leo qué es lo que significa tratar de entender a veces me sirve mirar los personajes qué hace este qué hace aquel todo eso es meditación en función de responderme ese cómo cómo voy a seguir viviendo esto pero hay otra forma de oración preciosísima que se llama la contemplación el catecismo de la iglesia católica tiene unas páginas muy bonitas sobre la contemplación y propone la definición de Santa Teresa de Jesús que les anuncié hace un ratico Santa Teresa definía la oración como estar es tratar orares tratar de amistad estando muchas veces conversando a solas con quien sabemos que nos ama tratar de amistad contemplación es eso ¿no? delante del sagrario en el silencio de su habitación después de leer algo bonito un pedacito un pedacito de la Biblia normalmente a mí me gusta leer los evangelios en orden para que haya algo muy objetivo y muy claro ¿no? pero cerrar y entonces hablarle a Dios amistosamente hablarle a Dios y permanecer allí a veces más allá de las palabras porque puede ser que no haya palabras pero permanecer amando 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 y tratando de explorar el amor de Dios tratando de sentir el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros en este caso sí por mí tratar de amistad estando muchas veces y a solas a solas con quien sabemos que nos ama la contemplación entonces se pone al servicio de la búsqueda del amor más grande y profundo requiere tiempo requiere dedicación requiere el esfuerzo de una disciplina requiere que nosotros nos descubramos delante de Dios en total humildad y hasta en pobreza pobreza de la primera bienaventuranza ¿no? pobreza de la del primer mandamiento dejarlo todo y ponernos centrarnos solo en Dios y cuando les dije que con un texto de la Biblia entonces es cuando les voy a insinuar algunos detalles que San Ignacio de Loyola enseña cuando predica los ejercicios espirituales él escribió un libro que se llaman los ejercicios espirituales para San Ignacio la contemplación más simple es la de tomar el texto de la sagrada Biblia digo como vengo poniendo el ejemplo un trocito del Evangelio y leerlo gustándolo leerlo lento si quieren meditarlo un poco por supuesto pero más allá de eso entonces tratar de ver contemplación ver con los ojos del alma lo que está ocurriendo algo así como si lo que estoy leyendo lo proyectara yo en una pantalla de cine pero la pantalla es interior entonces yo veo el movimiento de los personajes veo si son más altos o más chiquitos eso depende de mi libertad sabemos que saqueo era muy bajito que se subió al árbol y vemos como son los personajes vemos como actúan fíjense que con la contemplación uno puede inclusive tratar de explorar buscad y hallaréis busquen y encontrarán tratar de explorar como eran los ademanes de Jesús como hablaba como sonreía como proponía las cosas entonces ver con los ojos del alma lo que está ocurriendo y oír con los oídos del alma lo que dicen o lo que pasa les garantizo que la salsa ardiente también suena como suena cualquier arbusto que se está quemando entonces el contemplativo una persona que entra en la oración con ánimo contemplativo no deja detalles sin analizar no deja detalles sin ver sin tratar de asimilar pero por supuesto que este ejercicio también es para conversar con el Señor ¿no? Señor mira como te descubro hoy conozco a alguien que leyendo el evangelio de San Marcos así contemplativamente todos los días descubrió un día esta frase en que viene el discípulo a decirle Señor todo el mundo te busca y ahí se le acabó la oración a esa persona les garantizo en ese momento se le fue todo otro discurso mental cesó toda capacidad de meditación y todo el mundo te busca yo también pero todo el mundo es todo el mundo y por qué te buscan y qué es lo que ven en ti pero Señor si los pescadores son la gente más normal del mundo son trabajadores que hacen faenas terribles en las noches o en las madrugadas si los pescadores te siguieron tú no podías ser un tipo raro tú tenías que ser lo más normal del mundo pero también lo más interesante del mundo no normal con la normalidad que hoy decimos pero no raro porque un pescador no seguiría un tipo raro ¿verdad? el contemplativo es capaz de llegar a eso el contemplativo sabe que entre las sandalias de Jesús se acumula el polvo el contemplativo sabe que también se sienten en el corazón cosas cuando el demonio le dice si usted es Dios tírese de aquí de esta torre de este ángulo del templo que vienen los ángeles y los recogen el contemplativo sabe que el corazón siente y es capaz de tratar de entender el corazón del otro en este caso de Cristo pero igual el corazón de Cristo que se derrite por los pobres por los que no tienen quien los ampare quien los cuide quien los defienda y entonces el contemplativo comienza a parecerse a Cristo pero se necesita tiempo entonces no basta con leer de carrerita el evangelio sino que hay que leerlo releerlo hablar con Dios Señor que yo entienda que yo pueda verlo y luego volver a hacer una lectura contemplativa una lectura que repasa con los ojos del alma y oye con los oídos del alma lo que está ocurriendo y saca conclusiones y saca conclusiones porque esas conclusiones son las que se llevan luego a los coloquios con el Señor a conversar de eso es de lo que se conversa con Jesús por eso la oración es tan fecunda y tan linda pues ya con esto terminamos nuestro nuestra enseñanza sobre la oración y daremos otro pasito pero les digo una cosa sin la oración nos asfixiamos que Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén coloquios espirituales el sermón de la montaña y la formación de los cristianos adultos Adviento Cristovisión Conéctate con las redes sociales del Canal Cristovisión y veamos digitalmente el mundo con los ojos de Jesús Encuéntranos en Facebook como Canal Cristovisión TV Twitter Arroba Cristovisión YouTube Canal Cristovisión Oficial y en Instagram como Arroba Canal Cristovisión No esperes más y empieza a disfrutar